La Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Panotla realizó una conferencia estatal titulada Ciberseguridad, esto con el objetivo de capacitar y combatir diversos delitos, entre ellos los que se realizan a través de las redes sociales. El presidente municipal Eymar Grande destacó la importancia de capacitar a los elementos de la policía para poder actuar de manera correcta y dar una respuesta inmediata a la ciudadanía. Quiero que los policías estén capacitados para saber cómo reaccionar ante cualquier contingencia, ante cualquier acto de manera legal y bueno pues ahora con el nuevo sistema de justicia pues creo que es más importante que estén capacitados. El alcalde de Panotla informó que los delitos de robo a casa, habitación y vehículos han disminuido en los últimos meses en ese municipio. El principal resultado es que a más de cinco meses Panotla se siente seguro. En la administración pasada había un robo a casa, habitación por semana, cuatro al mes y llevamos más de 150 días y no ha habido un solo delito de este tipo. Eymar Grande aseguró que el tema de seguridad es una de las prioridades del gobierno municipal que él encabeza. A esta conferencia asistieron más de 100 elementos de 21 municipios, informó el IPSE Comunicaciones.